Música Seguro que cuando escucha la palabra pasión, el amor y la pareja vienen a nuestro pensamiento. ¿Y qué tal el compartir de una cena romántica para impresionar a ese ser amado? Por eso, hoy traemos a su consideración el restaurante Tough of the Line del Hotel Gran Melia en Río Grande. Su nombre, Pasión by Chef Mirta. Y en él, la excelencia y la elegancia están presentes en cada uno de sus rincones. Pasión es una experiencia maravillosa, con una presentación y sabor excepcional. Es esta excelencia y la atención al detalle de Chef Mirta lo que hace de este restaurante una experiencia culinaria inigualable. Considerado el mejor restaurante de Puerto Rico. ¿Qué lo hace ser número uno? Vamos a conocerlo. Hola amigos, aquí Neiza Calderón y como siempre trayendo su sección favorita, hoy se engalana porque estoy en el mejor restaurante de Puerto Rico, reconocido por la compañía de turismo, por TripAdvisor, por Salo. ¿Qué más premios tienes tú, Mirta? Y aquí estoy con mi amiga Chef Mirta, ¿cómo estás? Yo tengo el premio mejor que hay en Puerto Rico, que es el premio del sabor. Porque en nuestros restaurantes lo que tienen es mucho sabor. Eso es lo que la hace a ella la número uno. Y este sueño, lo que es pasión por el fogón, que ahora es pasión acá en Río Grande, comenzó en Fajardo y Fajardo se reinventó, o sea, hiciste una remodelación increíble. Nos pasamos inventando cada tres meses. Tratamos de añadir nuevos platos al menú, porque yo no quiero que la gente se me aburra. Y ahora en julio cumplimos 11 años. Y aquí en el Gran Melilla ya vamos para el cuarto año aquí también. Y ese es el secreto de Mirta, porque Mirta cautiva. Mira, una vez que tú vengas a Mirta, tienes que seguir viniendo, porque de verdad que eres un cliente luego, un cliente fiel. Y hablando de eso, tenemos aquí en el menú algunos de esos platos que tú tienes aquí en Pasión en Río Grande. Bueno, uno de los platos que adicionamos fue la chuleta cancán con ajón más posteado. Pero la chuleta cancán, no es esa chiquita que usted ve por ahí, esa chuleta cancán tiene una pulgada de ancho y tiene mínimo casi libras y cuartos, más o menos. Entonces pusimos los tostones rellenos, tenemos de camarones almohisleños, tenemos el caviar puertorriqueño, que también es otro plato de nosotros emblemático, que son los tostones rellenos de morcilla y también tenemos los tostones rellenos de pollo. Como también tenemos aquí el mofongo de pescado, que le damos la opción al cliente que escoja o chillo o mero. Y algo que es muy rico, que son los camarones campi. Excelente presentación, se ve suculento. Y tú viste aquí, tenemos los pimientos de piquillo rellenos de camarones almohisleños. Entonces saben que los piquillos vienen de España, pero casi siempre lo hacen rellenos de ternera, casi siempre carne, pero nosotros los rellenamos de camarones y almohisleños. Hay que inventar, hay que atreverse a innovar y lo vemos en los platos, lo vemos que siempre estás inventando, bueno, combinaciones diferentes siempre, y el menú siempre es diferente y tengo ahí unos postres que eso... Ese cheesecake frito, que lo tenemos de dos sabores, o con guayaba o con caramelo. Y el famoso suflé de chocolate, eso tienen que ir pediéndolo con tiempo, porque el suflé se tarda un poquito en hacerse. Háblame sobre cómo pueden venir, el número de contacto, dónde estamos ubicados. En el Hotel Gran Melía en Río Grande, abrimos todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche. Y puede llamar al teléfono 787-315-9820 o 787-615-9820. Haga reservación si viene los sábados en la noche y domingos por el día, porque de verdad que vienen personas de toda la isla. Recuerda que mi frase, mi frase que todo el mundo me conoce, esa famosa frase que dice, ¡Langosta! Y no olvide que Chef Mirta le esperará con el fogón prendido. Y esa es Chef Mirta. Y mientras yo me despido aquí probando y compartiendo aquí con mi amiga Chef Mirta, usted siga viendo, nos vamos de paseo.